Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte Ni preguntar si te amé lo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Y las sumerjo en un lado, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya, pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte También tenía, yo, mil cosas que contarte Y frente a mí, mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio no No necesito más No necesito más de nada Ahora qué Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme por qué Créeme por qué Créeme por qué No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Deja la apariencia y toma el sentido Créeme por qué Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Créeme por qué Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme por qué 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 La dicha es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro Desde el ruido del mundo, desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos, de un error por el que pagué De un teléfono del centro, de mis ganas de vencer De la dicha que siento, y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo, quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo, porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar Desde el blanco de la página, desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento de mi sinceridad Quiero decirte que te amo, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo, quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que te amo, que no te cambio por ninguno, porque eres como yo, porque... Quiero decirte que te amo, te amo